Mira, somos compadres y eso no se niega, ¿no? Eh... Pues no, no, no hay nada. No, no hay nada. No, no hay nada. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida con la familia Jura Gómez. Tras haber sido negada en ya varias ocasiones, Inés Gómez Montt se encontraría súper indignada. Solamente era cuestión de tiempo para que la conductora se convirtiera en una de las personas más negadas de toda la televisión mexicana. Mira, somos compadres y eso no se niega, ¿no? Eh... Pues no, no. Primero en el programa Ventaneando dejaron de apoyarla, pero ahora es su hermana, su comadre, su confidente, su socia, la que decía ser su mejor amiga. Quien disfrutó esas mieles de la abundancia a Galilea Montijo, quien ya le dio una desconocidota a nivel nacional. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida con la familia Jura Gómez. Galilea Montijo no sabe qué es lo que puede pasar en un futuro. Por esta razón, la conductora de hoy subió un video a través de su cuenta de Instagram para exhibirse como una mamá que ha hecho todo lo posible para salir adelante por ella misma. Según Galilea, con trabajo ha sacado adelante a su familia. Esto después de que en las últimas semanas se diera a conocer el tremendo lujo con el que vive la tapatía. Es bien sabido que Galilea Montijo a muy corta edad tuvo que dejar de estudiar para poder conseguir el sustento para su familia. Tal vez por esta razón en este video, Galilea se quiso mostrar como una persona más sencillita. Muchos internautas notaron que Galilea eligió de fondo un closet totalmente vacío. Así como que quiere decir, miren yo no tengo nada, no es cierto lo que dicen de mí. Con esto tal vez Galilea quería evitar que se hablara de los costosísimos regalos que supuestamente su comadre Inés Gómez Montt le ha dado a lo largo de los años. Entre esos, resalta una bolsa con un valor de aproximadamente 4 millones de pesos, con los ojos repletos de lágrimas. La conductora de 48 años de edad le suplicó al público y a los medios de comunicación que por favor dejaran los señalamientos en su contra. Muchos empezaron a decir que Galilea como que estaba leyendo un documento que había sido escrito por sus abogados. Esto porque el lenguaje que utilizaba la Gali es muy distinto al que normalmente utiliza en el matutino hoy. Pero una de las cosas que sí nos dejó con el ojo cuadrado fue cuando Galilea afirmó que nunca tuvo trato con el matrimonio de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga. Desde que salieron a la luz los contratiempos de su amiga y comadre Inés Gómez Montt, ambos con ficha roja de la Interpol, siendo buscados en más de 190 países. Los contratiempos a Galilea vaya que se le han acentuado. Poco a poco el lujo y la fortuna de Galilea ha salido a la luz, por lo que muchos se han estado preguntando ¿Qué otros negocios ha hecho Galilea? Porque de ser conductora no puede vivir de esa manera, ¿o sí? Las lágrimas de la querida presentadora se acentúan cuando habla de su marido Fernando Reina. Ella comentó que dejó la política porque lo metió a trabajar en el Consejo, directivo de la industria mexicana de la radiodifusión. Expertos en el tema dicen que el lenguaje corporal de Galilea cambia por completo cuando se refiere al nuevo trabajo de su marido. Galilea mencionó que Fernando Reina ahora está trabajando en un documental, del cual ella se siente muy orgullosa. En este video que dura poco más de 4 minutos, Galilea por supuesto se va en contra del libro de Anabel Hernández, el cual muy pronto saldrá a la venta. La presentadora afirmó que nunca ha tenido relación con el hombre con el cual se le relaciona en este libro. Sin embargo, en otras publicaciones periodísticas, sí se asegura que Fernando Reina ha tenido negocios con Inés Gómez Montt y su esposo. Ahora a Galilea Montijo ya la llaman la judas de la televisión. Ella desconoció a su gran amiga y confidente frente a toda una nación. Mientras que Inés Gómez Montt anda quién sabe dónde, mientras está siendo buscada por las autoridades. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.